Bueno, vamos a hablar ahora de otro evento aquí en la Florida, donde Jackie Campos, una de las hijas de Jenny Rivera, que está siguiendo los pasos de su mamá, se lució. Ella fue la encargada de cantar el himno nacional de los Estados Unidos durante la carrera de autos NASCAR en Homestead, Florida. Este fue un sueño cumplido para Jackie y también un gran reto. Una emoción enorme. Además, en ese momento, estar cantando frente a cientos millones de personas, ¿cómo fue? Amazing. Pues obvio, nervioso, pero ya cuando llegas y lo haces, el sentimiento que sientes después, es como, ya lo hice y estoy enfrentando mis temores. Y salió volando muy alto con esa interpretación que podrán ver en su totalidad en la próxima temporada del reality show de Rivera's. ¡Bravo! ¡Bravo por Jackie! Y bueno, la conductora de Un Nuevo Día fue duramente atacada por su sobrepeso tras publicar esta foto en traje de baño. ¿Cómo la ven? Antes de que yo creo que hubiese todo ese revuelo.